Bueno, pues muy buenas noches. Contamos ahora con un invitado muy especial, muy querido, muy reconocido, el doctor Javier García Diego Dantán, hombre de las academias, de la Academia Mexicana de la Historia que preside, de la Academia Mexicana de la Lengua. Javier, formado en la Universidad Nacional, en el Colegio de México y en la Universidad de Chicago, pues es uno de los historiadores más importantes de México en este momento. Él ha enfocado sus baterías y su rigor como él se presenta. Es un historiador muy riguroso. En el periodo de la Revolución Mexicana, particularmente la relación entre la cultura y la revolución. Y, bueno, la revolución como todo un movimiento social que incorpora distintas iniciativas políticas regionales. Quisiéramos, Javier, después de agradecer que dediques parte de tu tiempo, Javier ahora coordina los trabajos de un proyecto maravilloso que está enraizado en la que fue la Capilla Alfonsina, la Biblioteca de Alfonso Reyes, en la Colonia Condesa, en donde la primera generación de becarios de literatura de bellas artes, acudíamos cada sábado a la Capilla, Javier, a nuestro taller literario que funcionaba en una especie de ático que tiene esa casa, en donde estaba el archivo del general Bernardo Reyes, el padre de don Alfonso. Allí está. Y me acuerdo que estaban los libros copiadores de la correspondencia del general Reyes, que fue un general muy importante en el porfiriato y en la Revolución. Y cuando Hernán Lavin Cerda, que era el coordinador del taller, llegaba tarde, nos poníamos a leer el libro copiador del general Bernardo Reyes. Bernardo Reyes, porque estaba ahí pues como guardadito, no estaba, supongo que ahora está ya absolutamente bien conservado y bien organizado. En ese momento me acuerdo que estábamos, yo estaba buscando las actuaciones del general Reyes en la Huasteca Potosina, donde hubo un levantamiento indígena en 1876 y a Reyes le toca ir en el primer momento de la sublevación a pacificar los ánimos. Pero bueno, Javier, muchas gracias. Bueno, ahí está el archivo, Enrique, para los que nos escuchen, que nos vean. El archivo de Bernardo Reyes es prácticamente 30 mil documentos, pero también está el de Alfonso Reyes, que son 48 mil cartas, cartas con escritores, bueno, pues, Ortega y Gazzetta, Sorín, Juan Ramón Jiménez, para hablar de los españoles, pero puede estar Carlos Fuentes, Octavio Paz, en fin, una joya, una joya ahí en la Colonia Roma, Condesa. Qué maravilla, qué maravilla, debemos conocer más la camilla. Yo quería preguntarte primero por la parte de tu formación. Tú vienes de las grandes instituciones intelectuales, culturales de México. Tienes una formación muy vasta que se consolida con tus doctorados en Chicago. En donde tienes la maravillosa oportunidad de trabajar con historiadores de la talla de Friedrich Katz. Entonces, intuyo que, junto con Daniel Cosío Villegas de Alfonso Reyes, son figuras, son presencias intelectuales muy importantes en tu formación. ¿Me equivoco o peco de omisión? No, no, para nada. Enrique, a ver, yo me remontaría a... Yo, pues, provengo de la clase media mexicana, media capitalina, media-media. Estudié en instituciones privadas, la primaria, la secundaria, la preparatoria. Y me fui a la UNAM en 1970, a Ciencias Políticas, muy impactado, no por haber militado. Yo estaba en preparatoria privada, pero muy impactado por el movimiento de 68. Entonces, yo llegué a una UNAM en 70, a una Facultad de Ciencias Políticas simplemente maravillosa. Era la época en que estaban, pues, los grandes politólogos y sociólogos de México encabezados por Pablo González Casanova, para decirlo rápido. Estaba Víctor Flores Solea, y el más cercano a mí, o yo fui, digamos, dirigido por él, y se lo agradeceré siempre, Gastón García Cantú, que fue el que me saca de la ciencia política y me lleva a la historia. Yo en esa, como he dicho en otras ocasiones en la facultad, no solamente aprendí ciencia política, descubrí otro México. Yo tenía una idea de un México muy resueño, muy homogéneo, muy tranquilo, y llego a la UNAM y me encuentro con que hay muchos Méxicos. Conflictos políticos, conflictos sociales, conflictos económicos, conflictos ideológicos. Pero ahí empecé a enamorarme de la historia. Y en buena medida, porque en aquel entonces, Enrique, y tú tienes una formación parecida, así que lo sabes, la legitimidad del gobierno, del gobierno de aquel entonces, no tenía raíces electorales. Las elecciones eran prácticamente protocolarias, rutinarias, pero no había una contienda electoral. Y la efectividad, la eficiencia que había sido, digamos, la fórmula de legitimidad del gobierno mexicano en los 40 y 50, estaba por desaparecer o estaba desapareciendo. Ya había crisis económicas, ya había crisis políticas del 68 reciente. El milagro mexicano estaba... Se había acabado, se estaba acabando. Entonces, los políticos mexicanos de aquel entonces empezaron a buscar su legitimidad en la historia. Merecemos el poder porque somos descendientes de Cuauhtémoc, de Morelos, de Zapata. Madero no mucho no les gustaba por la cuestión de la democracia electoral. Y entonces yo decidí que si la historia era tan importante, pues mejor me iba a estudiar historia directamente. Y lo cierto, Enrique, es que la mayoría de los politólogos de aquel entonces tenían una perspectiva histórica. Desde los jóvenes como Arnaldo Córdoba, gran formación histórica, hasta los más consolidados, digamos, como García Cantú. Entonces me fui a la historia y ahí me quedé. Llegué al Colegio de México y descubrí tres influencias para mí capitales. Tú ya mencionaste dos, Alfonso Reyes y Cosío Villegas. Me tocan ya, Alfonso Reyes muerto desde prácticamente 20 años antes, en 59, pero sí me toca todavía Cosío Villegas. Pero me toca otra cosa, Enrique. Los descendientes o ya los últimos representantes del exilio español. Pero lo que sí me toca es el espíritu del exilio español. Entonces yo puedo decir que yo me formé en una institución del exilio español. En el Colegio de México eran los procedimientos, los ritos. Tú también los tuviste, tú estuviste, ahí nos conocimos. Entonces sabemos lo que significa la disciplina, este afán culturalista, pluridisciplinario. Si eres sociólogo, no nada más puedes ser sociólogo. Si quieres ser historiador, tienes que acercarte a la historia como ciencia social. Las ciencias sociales amplias. Eso era, en el centro donde tú estudiabas, eran relaciones internacionales, pero también era ciencia política, y luego fue administración pública, en fin, es más complejo. Historia del Estado. Así es. El colegio lo que te da ver una visión del Estado y una visión del mundo. A lo mejor éramos inferiores a otras carreras que te enseñan mucho comercio internacional, por decir algo. Ya sabemos en qué institución estoy pensando. Pero la visión del mundo, la visión de la complejidad del mundo, la complejidad del Estado, y otra cosa, Enrique, saber leer y saber escribir, eso era un, digamos, como que una distinción del Colegio de México, una particularidad. Y nos hacían muy responsables y nos hacían también miembros de una cofradía amplia, muy amplia, ojalá fuera más amplia, de servicio al país, de trabajo público, de responsabilidad. Eso es lo que yo saqué del Colegio de México. Y luego ciertamente me fui, me fui a Chicago, donde encontré otro exilio, la tradición de otro exilio, que es el exilio judío. Y ahí me toca Frédéric Katz como director de tesis y como todo. Entonces, sí, la verdad es que mi formación no la puedo cuestionar. Y en buena medida fue, a partir de que llego a la universidad, es una educación pública. Porque estuve en la UNAM, estuve en el colegio, y mi llegada a Chicago, pues fue a través de CONACYT. Yo no hubiera podido pagar esas colegiaturas, así que se la debo al Estado mexicano, mi formación, mala, regular o buena. Claro, oye, y háblanos un poco de Katz. Katz, pues es el historiador de la División del Norte, de la Guerra Secreta, de Pancho Villa, la obra más prestigiada. Fíjate, qué pertinente pregunta, Enrique. Está cumpliendo 10 años de muerto. Él murió en el octubre del 2010, o sea, lleva 10 años y un mes de muerto. Y ayer, precisamente, hubo un homenaje a él. Participamos Enrique Semo, Carlos Martínez Azad, yo, y otros más. Básicamente, el personaje era Frédéric Katz. Bueno, yo diría que hay muchos historiadores o politólogos mexicanistas, extranjeros, que descubren a México por alguna razón escolar. Por ejemplo, haber tenido un profesor en el curso de América Latina muy elocuente, o por razones sociales, les impactó la pobreza de América Latina, o les impactó alguna experiencia con una comunidad indígena, o quienes se enamoraron de México por el arte, les encantaba el muralismo, la literatura. Entonces, decidieron quedarse en el tema México, dedicarse a estudiar México. El caso de Katz es distinto. Katz se dedicó a la historia de México por amor y por agradecimiento. Y ahora ya respondo a tu pregunta. Él nace en una familia, es hijo único, una familia de judíos vieneses comunistas. Su padre era vienés, judío y comunista, y su madre también, militante del Partido Comunista Austriaco. Cuando se dé el Anschluss, o sea, la anexión de Austria al Tercer Reich a Alemania, salen huyendo, por las dos razones, por ser judíos y por ser comunistas. Katz era un niño y se van a Francia. Pero luego Francia cayó, tú sabes, la ocupación alemana, el gobierno colaboracionista de Vichy, todo esto, antisemita. Entonces salieron huyendo a Estados Unidos. Estados Unidos, pues, tenía una actitud condescendiente con la comunidad judía. De hecho, la comunidad judía era fuerte, Nueva York, ahí se fueron. Pero la visa naval les duraba un año. Y sin conocer nada de México, lo único que sabían es que era un país que estaba cerca y que daba visas, las visas que daba Lázaro Cárdenas. Llegaron a México en 1940. Y entonces Katz tendría 12 años y, como él dice, por primera vez nos sentimos no perseguidos. Esa era su experiencia infantil, ¿no? Haber tenido que salir corriendo de Viena, corriendo de París, corriendo de Nueva York. Llegaron a México, Katz aquí, aquí creció, estudió en el liceo franco-mexicano. Y luego hizo la carrera en la ENA. Y es que se enamoró de la historia de México en agradecimiento a este país que le salvó la vida a él y a sus padres. Terminada la carrera de la ENA, ya con una Austria post-segunda guerra, ya no es el post-imperio Austria, es una república, la república austriaca. Se va a Austria, estudia el doctorado en México antiguo. Se había enamorado de la historia de México. Entonces, vamos a decirlo con un tema recurrente en nuestros días, se enamoró de la historia antigua de México aquí, no en el Museo de Viena, no frente a las vitrinas del Penacho de Montezuma. Desde aquí ya estudió. Y llega allá a Viena y claro, es una escuela muy fuerte en México antiguo. Tienen tesoros maravillosos. Ya otro día discutimos ese tema. Pero también es una Viena católica, la tradición del Imperio Austrohúngaro, y sigue siendo antisemita. Entonces, se va a Berlín, Berlín de la República Democrática, de lo que le llaman la Alemania comunista. Allí estudia su segundo doctorado, pero abandona, casi podríamos decir abandona, México antiguo. En Alemania se dedica a estudiar una tesis doctoral, su segunda tesis doctoral sobre las relaciones entre Alemania, el porfiriato y la Revolución Mexicana. En Alemania es el antecedente de la Guerra Secreta. En Alemania está de 56 a 70. Se empieza a poner muy, muy a disgusto por la ortodoxia ideológica. Berlín era muy, muy cerrada en términos ideológicos. Le impacta mucho el levantamiento húngaro y, sobre todo, Checoslovaquia en 68. Entonces, Katz está incómodo. No tiene recursos económicos en la universidad, entonces no puede hacer investigación, aunque saca su libro sobre días Alemania y la Revolución Mexicana. Entonces, decide abandonar Alemania y tiene una invitación primero aquí en Ciudad de México en el 68. Imagínate, Enrique, que llega aquí a México en el 68 precisamente a Ciencias Políticas. Y bueno, las autoridades de la facultad dicen que, por favor, que no se vuelva a presentar, que lo tome como beca, porque corre peligro siendo él un profesor, un extranjero y además de la Alemania comunista. Entonces, pues pasó aquí unos meses en los archivos realmente, pero no en la universidad. Y luego tuvo una invitación, ya no quería regresar a Berlín. Tuvo una invitación de profesor visitante en Austin un año, allá por el 69-70. Y luego vino ya la invitación definitiva a Chicago, donde estuvo de 1970 a 71 hasta que murió en el 2010. Ahí, al llegar a Chicago, lo primero que hace es, el libro sobre Alemania lo reconvierte, o sea, conserva los capítulos de Alemania y Días y la Revolución, pero le agrega Estados Unidos, le agrega Inglaterra, algo de Francia, algo de España, pero sobre todo Alemania, Inglaterra y obviamente Estados Unidos, eso sí se llama La Guerra Secreta, The Secret War, ese libro, en donde vemos la complejidad internacional de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no fue nada más un problema local, claro que tenía un ingrediente social y político directo muy fuerte, el determinante, pero también había las apetencias de Estados Unidos, de Inglaterra, el descubrimiento del petróleo, la Primera Guerra Mundial, que Alemania nos quiso aprovechar para generar un conflicto, el famoso telegrama Zimmerman, para que Estados Unidos luchara con México y no mandara soldados al frente europeo. En fin, México se convirtió en una pieza más del ajedrez del mundo en 1914 a 18 y 19. Entonces, ese es el libro de Katz. Y luego tú mencionaste el de Villa. Y sí, efectivamente, los últimos 30 años de su vida, corrijo, 30 años se los dedicó a Pancho Villa. ¿Por qué es importante para la Histografía Mexicana este libro de Katz sobre Pancho Villa? Se puede decir, se dijo casi todo, es el libro clásico, como sobre Zapata, estaba el libro clásico de Womack, como sobre los honorenses, estaba aquel libro de la frontera nómada de Héctor Aguilar, como está toda la bibliografía que tú has dedicado a la parte cultural ideológica de la revolución, en una línea de revisionismo sobre la relación entre la cultura y la revolución en torno de sus intelectuales. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué es importante la aportación de Katz? Hay mucha bibliografía sobre Villa, pero digamos que el libro importante, la investigación rigurosa y la investigación innovadora en el sentido historiográfico, pues es el Villa de Katz. Sí, lo que había era mucha bibliografía, digamos, de veteranos de la revolución que habían conocido a Villa, muchos en contra, todo lo que tiene que ver con la familia Herrera, porque Villa había sido responsable de las muertes de McClough y de Luis, y muchos otros textos antivillistas. Luego también había muchos textos villistas, de veteranos o de observadores de la revolución. Pienso sobre todo en Rafael F. Muñoz, Marte Regómez tiene un trabajo sobre la reforma agraria en las filas villistas y el más importante, Martín Luis O'Lismán. Luego también Villa generó literatura. Martín Luis es un poco un puente entre literatura crónica o literatura de historia, pero está Nelly Campovelo, maravillosos bocetos sobre Villa y villistas. También hubo una historiografía villista en donde se fundamentaba el mito. El mito de este muchacho que atacó a un hacendado de apellido López Negrete por defender a su hermana. El mito de este muchacho que tiene que salir huyendo de Durango porque realmente era duranguense de la coyotada Durango, aunque nosotros suponemos que es de Chihuahua. No, nació en Durango por este problema con el hacendado de la familia López Negrete. Huyó, se erradicó en el sur de Chihuahua con muchos empleos. Se decía que había sido bandido. Bueno, fue bandido una época más bien a Vigeo. Vendía ganado, robado algunas carnicerías. En ese entonces no había rastros así consolidados. Pero también tuvo otros empleos. Arriero, albañil. Y parece ser que era un hombre de confianza. Los patrones dejaron testimonios de él como un empleado confiable. Pero también tenía esta parte de ilegalidad, de años fuera, de prófugo de la justicia. Ese personaje entonces encontró en la revolución la manera de legitimarse, de dejar esta vida bandidil, aprovechar sus virtudes para el manejo de la pistola, para el manejo del caballo. Pues había sido arriero, había sido bandido, había sido abigeo. Parece ser que quien lo incorpora a la revolución, bueno, quítale el parece ser, Abraham González, que era uno de los que le compraba ganado, robado. Era negocios de carnicerías. Villaruevo se va a quedar con negocios de carnicería una vez que terminó la revolución. Y lo importante del libro de Katz es que acaba con toda esta mitología alrededor del Robin Hood mexicano, del buen ladrón, sino que le ubica en todo su proceso. No nos interesa tanto cómo nació y cómo apareció en Chihuahua, sino el proceso de convertirte líder revolucionario en un estado del que no eres originario. Y este es un proceso muy interesante, Enrique. Sucedió así y no sucedió nada más con Villa. También a Zapata y también pasa con Pascual Orozco. Tenemos primero un año del Partido Nacional Antireleccionista de Madero electorero, pacífico, legal. Es la fundación del Partido Nacional Antireleccionista que se difunde en muchísimas comunidades de México para combatir contra Porfirio Díaz. Fracasa ese movimiento, no se le reconoce el triunfo como quieran. Y Madero convoca a la revolución. Hoy, precisamente, el viernes va a ser 110 años del famoso Plan de San Luis. Bueno, pues tú lo conoces muy bien porque eres originario de esa población. Entonces, convoca a Madero al Plan de San Luis a la lucha armada, pero sus anteriores cuadros antireleccionistas, los que lo habían acompañado en las jornadas electorales, no sirven para la lucha armada. Entonces, hay un proceso de sustitución de cuadros pacíficos, electoreros, clase medieros, la mayoría de ellos, por sectores populares que tenían poca vinculación con Madero. En el caso de Villa sucedió así. Él estaba, digamos, viviendo los últimos tiempos antes de la revolución en un pueblo que se llama San Andrés. El líder del antireleccionismo pacífico en San Andrés era un líder sindical, un calderero de nombre Castulo Herrera, mayor de edad. Él ya no jala para la lucha armada, o sí jala, pero sin protagonismo. Rápidamente lo desplaza Villa y se convierte en el líder de la revolución en esa zona, en esa zona de Chihuahua. El otro gran líder es Pascual Orozco. De hecho, durante la lucha contra Díaz, el más importante en términos militares en Chihuahua es Pascual Orozco y luego, en segundo nivel, Pancho Villa. Pero no es fácil convertirte en herida de la revolución en tu región si no eres originario de ella. O sea, tuvo que tener un proceso de adaptación, de compenetración, de legitimación muy complejo, muy complejo. Entonces, todo eso lo estudia Katz y se olvida un poco de la mitomanía, que tampoco es mala. O sea, a mí la idea del Robin Hood mexicano y el Vengador de la Hermana creo que me sigue siendo fascinante, pero claro que me quedo con el libro de Katz. Hay uno, yo también, pero hay una cultura popular que registra Villa a partir de un anecdotario que creo que fomentó mucho la mitomanía o no tanto, como es el de sus 23 esposas. O sea, un hombre bastante lucho para manejar las armas, pero para manejar los sentimientos, los apegos femeninos, un hombre singular, prestigiado a partir de la incursión en Columbus. Eso es muy importante. Y un hombre, justo en este momento, Javier, en la plataforma de diplomacia cultural en la que se va a transmitir hoy en la noche esta entrevista y la van a divulgar nuestros 80 embajadas y 67 consulados durante los días. Se va a replicar mucho. Está un video que grabó Margarita de Orellana, quien tú conoces muy bien. Sí, claro. Margarita hizo una tesis en Francia sobre el cine mexicano, el cine norteamericano y la revolución en la que aparece la historia de Francisco Villa contratándose con algunas compañías de Hollywood. Platícanos esta historia que seguro la tienes muy registrada. Bueno, quisiera comentar dos cosas, una que ya mencionaste, lo de la invasión a Columbus y yo veo esto, Enrique, hay dos tipos de nacionalismo, el nacionalismo popular y el nacionalismo gubernamental y los dos son importantes. Entonces, en México tuvimos en 1916 primero el ataque a Columbus por parte de Villa, eso es nacionalismo popular y luego el resto del año incluso llegó hasta principios de 17, 11 meses de expedición punitiva en donde funcionó el nacionalismo gubernamental, o sea, Carranza negociando el retiro de la punitiva. Bueno, en el imaginario popular el que queda como nacionalista es el que generó el conflicto, Pancho Villa, el que atacó a Columbus y no el que se dedicó a resolverlo en unas negociaciones diplomáticas tremendas, pero ese es el nacionalismo, en el imaginario popular pues queda más arriba Villa, queda digamos como más mexicano. Luego, sí, dime. Perdón que hasta el ataque de las Toros Gemelas lo que se decía es que solo Pancho Villa había sido invadir Estados Unidos. Perdón. Sí, no, no, es un hecho singular. Ya sabemos, atacó Columbus una madrugada, pero las causas son distintas. Uno se preguntaría por qué atacó Villa a Columbus y esto tiene que ver con Katz, porque Katz es lo que nos propone y por eso es grande el libro, que para estudiar a Villa tenemos que hacerlo en el ámbito local y por eso él se mete a la historia de la coyotada, de sus padres que eran aparceros, se mete a la historia de San Andrés, luego a nivel regional, una parte de Chihuahua, luego a nivel estatal, luego a nivel nacional, porque Pancho Villa llegó a ser un líder con impacto nacional cuando fue pues el jefe digamos de la opción convencionista en 1915 y luego a nivel internacional no podemos estudiar, no podemos entender a Villa sin el aspecto internacional, entonces en el ataque a Columbus hay varias cosas, uno, él, el nacionalismo popular en el que ha vivido como fronterizo, como norteño, dos, él era víctima cuando, estamos hablando de 16, cuando estalla la primera guerra mundial agosto de 14, Estados Unidos decide que su armamento va a ser enviado todo a los países amigos que están en el frente europeo, a Inglaterra y a Francia básicamente, el mercado municionístico de la revolución mexicana era el norteño, era el fronterizo, era el de Estados Unidos y de repente la producción se va a Europa, entonces nos quedamos con las fábricas menos confiables, con las fábricas de armas y municiones menos confiables, como decimos en México armas chafas, municiones chafas, entonces en Columbus habitaban unos señores de apellido Allen que tenían de verdad Enrique una ferretería, tú sabes que en Estados Unidos puedes comprar armas hasta en las ferreterías, entonces ahí en una hardware, en Allen Hardware Store, estos hermanos le vendieron armas malas a Pancho Villa y parte, esto está, es historia, no es invento mío, el ataque a Columbus le especifica a algunos de sus lugartenientes de más confianza, le dice, tú vas a ir sobre los hermanos Allen y me los traes, ¿no? Luego hay otra razón que dice la nacional, parece ser que Villa está muy enojado porque Estados Unidos acababa de reconocer al gobierno de Carranza octubre de 15, unos meses antes, y Villa insiste en que haya ahí un un acuerdo indecoroso entre Washington y Venustiano Carranza, lo cual nunca se llevó a documentar, todo lo contrario, pero también puede haber un factor internacional, agentes alemanes que querían que hubiera un conflicto entre Estados Unidos y México en el, digamos, al sur de Estados Unidos en la frontera con México para que no enviara armas y para que no enviara soldados al Frente Europeo, entonces, ¿cómo en ese pequeño ataque, porque fue pequeño, fueron unas horas, en esa pequeñísima población que se llama Columbus hay tantos ingredientes? Bueno, esto es lo que quiere hacer Katz, en lugar de simplemente señalar el macho mexicano que atreve, se atreve a atacar a Estados Unidos, le da todos estos ingredientes de verdad, pues lo hacen fascinante al personaje. Y a lo que te referiste con lo de Margarita de Orián, evidentemente la revolución mexicana atrajo no solamente cineastas, atrajo también escritores, vamos a decir, para el caso de Villa dos muy importantes, John Reed, que está enterrado en el Kremlin, Enrique, después de la revolución mexicana fue a hacer la crónica de la revolución de octubre, de la revolución bolchevique, y está enterrado junto a Lenin, o sea, un gran cronista. También está Ambrose Beers, este es otro personaje fascinante, menos conocido, obviamente, era un seguidor de la literatura de Edgar Allan Poe, de estas ideas, pero él sobre todo le gustaba hacer cuentos de soldados de la guerra civil norteamericana, y se quedó fascinado con la literatura de los soldados, la literatura de la sangre, y cuando está ahí en la revolución mexicana, Ambrose Beers, muy viejo, dice, voy a México a ver si son tan buenos tiradores, como dicen los mexicanos, se internó a territorio mexicano y nunca más se supo de él. Parece ser que un día le hizo un reclamo a Pancho Villa, a quien le llegó a contar algunos de sus historias, y le dijo, vete a contarle tus historias a los buitres de la sierra, y le dio ahí unos balazos. Eso es lo que dice el mito. Por cierto, hay una novela sobre este sujeto, que es nada menos que gringo viejo de Carlos Fuentes. O sea, sí existió el personaje Ambrose Beers, entró a México y nunca más se supo de él. Se metió a territorio villista. Y también llegaron los cineastas. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que a la gente, hoy a nosotros en los noticieros, pues de repente nos pasan del conflicto del Golfo Pérsico y de Irak y de Irán y bueno, es muy consumible todo tipo de imágenes bélicas y con la Revolución Mexicana sucedió. Entonces se acercaron, estoy hablando de las filmaciones directas, porque después hubo muchas películas sobre Pancho Villa, pero ya artificiales. No, tomas directas, parece ser que le pedían que fuera para poder filmar en el día y Pancho Villa acostumbraba a atacar en la madrugada y decía, oigan, pues no puedo, tiene que retrasar un par de horas su ataque para que pueda ser filmado. En fin, todo eso lo cuenta Margarita de Arellana en su libro y es un libro fascinante y es cierto, hay los contratos para esas filmaciones. También lo condicionaron a la utilización de un cierto uniforme. Claro. Que había batallas que había que parar o que iniciar en cierto horario más cómodo más luz para la producción. No sé, Margarita lo propone o alguien más, no lo recuerdo bien, que Victoriano Huerta también buscó la promoción de Hollywood, pero eso no... Y también la producción del apoyo de Hollywood, aunque Victoriano Huerta pronto tuvo malas relaciones con Estados Unidos. Primero lo apoyó Henry Lane, pero una vez que llega Woodrow Wilson, Huerta se empieza a desplomar. Lo que sí hizo Victoriano Huerta fue, voy a usar una palabra muy fea, que a lo mejor no es contra escritores, a lo mejor había una confluencia de intereses y de ideales, pero digamos, muchos de los periodistas y de los escritores porfiristas que quedaron desbalagados con el maderismo se acercaron a Huerta y tú que estás en esto de diplomacia cultural, hay que recordar, por ejemplo, José Juan Tablada, Luis Geurbina y yo creo que el más abyecto de todos en ese sentido, Salvador Díaz Mirón, el extraordinario poeta, fue nombrado por Huerta director del periódico El Imparcial. Y un día acordaron esas entrevistas que tú sabes que son acordadas, porque un presidente no va a una mesa de redacción, entonces Huerta se presentó a la mesa de redacción del Imparcial, reconstruye, hace la crónica Salvador Díaz Mirón y dice que al despedirse Huerta dejó un olor de estela de rosas, pues muy poético, pero yo no me imagino a Huerta dejando olor de estela de rosas, puede haber sido de sangre, de pólvora o de marihuana y coñac, pero no, pero no de rosas. Y esto lo hizo nada menos que Salvador Díaz Mirón. Pero es parte de nuestra historia cultural. Y fueron al servicio Tablada, fue a Japón, ¿no? Claro, hija, y bueno, Tablada además había escrito el Madero Chantecler, burlándose de Madero, perdón, Huerta también contrató, creo que es José Juan Tablada el que escribe un libro de la División del Norte, pero no la División del Norte de Villa, sino la División del Norte de Huerta cuando fue al combate contra los orosquistas. Entonces, claro que se utilizaban las plumas de los buenos escritores en México y en el mundo, Enrique, no creas que es privativo de nosotros. No, bueno, el Estado francés es experto en eso. Dos últimas cosas para pasar a otro tema sobre Villa. Uno de los prestigios sociales de Villa que son poco conocidos o no suficientemente divulgados es el de su inclinación por la educación de los niños. Absolutamente. Como que promovió. Platícanos un poco de esto. Tenía un especial interés en la escuela, en el sistema educativo para los niños. Sí. A ver, Enrique, yo primero déjame contestarte de manera general y luego ya entramos al caso Villa. La Revolución Mexicana tuvo, se dice, el compromiso con los campesinos, bueno, el compromiso con la democracia, Madero. Luego, tres grandes compromisos. La democracia, las clasificaciones conformes al final del porfiriato, la tierra para los campesinos, derechos sociales para los trabajadores porque no los tenían, ahí están los casos de Canané y Río Blanco, pero hay otra promesa que es la promesa de la universalización de la educación. En México, en aquel entonces, en 1910 había cerca de 85% de analfabetas y las escuelas se reducían a las principales poblaciones del país. El reclamo por la educación está en todas las facciones. Está en el plan del programa, en el programa del Partido Liberal de los Flores Magón desde 1906, un capítulo entero para educación. Está en la 26ª legislatura, el plan de Ayala, los dos más grandes compañeros de Emiliano Zapata eran profesores rurales, Pablo Torres Burgos, primero, que muere pronto, por eso no es tan famoso, y Otilio Montaño, o sea, Otilio Montaño era el profesor rural y los zapatistas estaban muy cerca de eso y cuando los zapatistas hicieron gobierno, cuando controlaron Morelos 1914, 15, 16, 17, le pusieron mucha atención a la educación, a las escuelas pueblerinas. Calles mismo había sido profesor de párvulos, o sea, hay muchísimos maestros que luchan en la revolución. El artículo tercero, o sea, en la revolución mexicana, el constituyente, en la lucha constitucionalista, también hubo una gran atención al tema educativo. Villa, tu pregunta. Villa sí fue analfabeta, no tuvo educación de niño, tuvo que trabajar en labores agrícolas con sus padres desde muy temprana edad, se dedicó casi desde adolescente a la vida bandidil, y parece ser que aprendió rudimentos de lectura y escritura cuando estuvo preso en 1912, y todavía las mitomanías, que son hermosas, Enrique, no lo podemos negar, es de que quien le enseñó estos rudimentos de lectura fue el general Bernardo Reyes, presos en la prisión militar de Santiago Tratelorco en 1912. Te lo dejo como mito. Entonces, Villa, primero que todo, trató de tener algunos intelectuales siempre cerca de él, por ejemplo, Silvestre Terrazas en su primera etapa, se acercó Martín Luis Guzmán a él y demás, y cuando tiene una vida pacífica en la hacienda de Canutillo, una vez que se pacifica, 20 a 23, confluyen dos cosas, una que ya mencionaste, parece ser que tiene ahí como si fuera mormón, no lo era, un par de mujeres y muchos niños, y desde entonces se preocupó clarísimamente para que hubiera profesores que fueran a la hacienda de Canutillo a educar a los niños de Villa y a los niños de la guardia que tenía él en Canutillo, pues que era una guardia importante. Entonces, sí, tienes toda la razón para Villa, pero no por ser muy intelectual, todo lo contrario, por haber carecido de letras, la educación infantil fue una obsesión, una obsesión hermosa. Y nos dejes el legado, ¿no? Yendo a una cierta profundidad, más allá de la mitomanía que es muy sabrosa, Adolfo Gili publica un libro, quizás un libro más importante, dedicado a la revolución interrumpida a partir de la hipótesis de que la aparición del poder sonorense del norte, la revolución del norte, es liquidada la revolución popular, es interrumpida la revolución de Villa y de Zapata. ¿Qué piensas tú de este libro, de esta hipótesis que no deja de estar muy presente en la cultura popular? No, no, no. En la lectura de ese acontecimiento tan importante como fue la revolución mexicana. Sí, es un libro muy importante, hace unos años me tocó participar en un homenaje a Adolfo Gili y yo lo que propuse fue una lectura de las impresiones que llevaba la revolución interrumpida, ya llevaba, parece entonces que no fue hace poco Enrique, treinta y tantas reimpresiones, es un libro que se reimprimía cada año, traducido a varios idiomas, o sea, un libro pues muy, muy sabroso de leer y ya que estamos en la mitomanía además escrito en la cárcel, así que era un libro conmovedor. Yo no estoy, estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente estoy en desacuerdo. La revolución mexicana fue una revolución como todas muy complejas, no puedes decir que la revolución mexicana es simple porque por ejemplo Madero quería una cosa y Madero tenía una base social distinta a las clases medias que querían democracia. Zapata quería la recuperación de las tierras y el fortalecimiento de los gobiernos locales por usos y costumbres. Villa quería el mejoramiento de las condiciones sociales y también quería un nacionalismo popular como norteño. Hay que recordar que en ese entonces en el norte había muchas compañías norteamericanas que daban condiciones laborales a sus trabajadores no siempre buenas. Allí está Cananea. Luego podemos decir que Carranza pues quería un paso no radical del antiguo al nuevo régimen, quería una revolución con normas y demás. Los honorenses querían el ascenso político y económico de las clases medias. Entonces es difícil decir una revolución pero sin lugar a dudas hubo una participación popular importante. Ahora en 1915 esa participación popular quiso competir por el liderazgo nacional. O sea la lucha entre la convención y el constitucionalismo es la lucha entre digamos Carranza al frente de Álvaro Obregón y Pablo González y todo lo que esto implica en contra de la alianza Villa y Zapata. Se está luchando por qué modelo revolucionario prevalece en el país. Eso es la guerra de la convención contra la constitución. contra el constitucionalismo son derrotados los ejércitos populares caso emblemático Zelaya pero a ti te toca más cerca el Ébano importantísimo y podríamos decir que la revolución mexicana no la estoy denigrando Enrique estoy tratando de decir qué fue el liderazgo de la revolución mexicana de 10 a 20 es un liderazgo de élites Madero élite económica Carranza élite política había sido gobernador antes del porfirio o sea en el porfiriato aunque fuera interino senador diputado presidente municipal todos los puestos que te puedas imaginar cuando llegan los honorenses que mencionaste tú son las clases medias pero no es un liderazgo popular el contenido popular de la revolución mexicana es un contenido popular importantísimo pero subordinado subordinado por Madero subordinado por Carranza y vuelto a subordinar por los honorenses pero tenías que incorporarlo a nivel local a nivel regional a nivel cultural entonces la revolución en términos culturales da la imagen de haber sido una revolución muy popular claro que hubo un ingrediente popular y un ingrediente agrario que es introducido por Zapata y por Villa vamos a decirlo así genéricamente nunca tuvieron el papel dirigencial de la revolución nunca condujeron a la revolución pero si le dieron digamos características propias y voy a decir el hubiera no se conjuga Enrique pero si no hubiera sido por ellos no hubiera sido revolución hubieran sido movimientos de clase media en búsqueda del poder ajustes entre grupos políticos pero los que hicieron ese movimiento auténticamente revolucionario se llaman Pancho Villa y Emiliano Zapata ahora llegaron los 20 llegaron los honorenses y a diferencia de Madero y Carranza que los habían combatido que los habían tenido muy sojuzgados los honorenses los incorporaron empezaron las aplicaciones a los artículos progresistas de la constitución e hicieron la paz con zapatistas y villistas también con Saturnino, Cedillo y San Luis Potosí concesiones a cambio de reconocimiento a cambio de integración a cambio de pacificación y se ganaron un lugar en la cultura de la revolución mexicana yo te hago una pregunta hagamos una apuesta ¿quiénes son los íconos internacionales de la revolución mexicana? ¿Madero o Carranza? ¿o Zapata o Villa? ya sabemos la respuesta Enrique ya está ya está en eso no se discute ¿no? los íconos Hay un tema que nos este tema nos lleva nos lleva a Zapata cuando hay un verso de Constantinos Cavafis que algún historiador cita a propósito de este tema que dice cuando vengan los bárbaros ellos darán la ley ¿no? Sí hablando de Grecia desde luego pero los bárbaros eran los bárbaros del norte porque eran identificados con los apaches así es así es esos bárbaros no eran tan bárbaros porque venían estoy pensando en Obregón sobre todo venían de una tradición de hacendados con un cierto nivel de desarrollo capitalista en la agricultura es por ellos que México va a tener todo un proyecto hidráulico en fin eso Héctor Aguilar lo narra muy bien digamos el perfil cultural ideológico de los hondurenses el perfil laico que es tan importante importantísimo en el altiplano y después confiarse tanto en su laicismo que van a enfrentar la cristiada ¿no? Sí por una una impericia venida de esta cultura hay otro libro quizá los bárbaros se imponen porque hay una serie de recovecos o de huecos como tú lo estás señalando que se abrían entre estas élites y hay un libro quizá el libro más el clásico sobre sobre el zapatismo zapata y la revolución mexicana que en su primera línea en su primer párrafo dice algo así si mal no lo recuerdo esta es la historia de unos campesinos que fueron a una revolución o que hicieron una revolución para permanecer porque no querían cambiar así es entonces ¿cuáles eran las limitaciones del zapatismo? tú acabas de mencionar que bueno querían la devolución de las tierras la devolución de de las aguas yo recuerdo andando en los archivos que por ejemplo y esto no se ha estudiado creo que con un cierto nivel que el abuelo de Emiliano Zapata fue uno de los firmantes del acta de adhesión al imperio de Maximiliano en bueno en su paso por Anenecuilco porque el tema era la devolución de las tierras que el juarismo les había quitado y eso le permite a Maximiliano que venía de una tradición agraria de Europa de de europea de un comunalismo agrario en fin y eso eso explica un poco el porqué el zapatismo como en otras regiones del país el abuelo Zapata perdón se adhiere a la causa imperial es una paradoja pero son limitaciones de horizonte político de horizonte cultural las que llevan a John Womack el autor del zapate de la revolución a decir que no querían cambiar los zapatistas que no querían cambiar bueno son dos preguntas tremendas Enrique voy a la primera la de los bárbaros del norte rápidamente cuando se habla de los bárbaros del norte son los honorenses es también Villa y son también los del noreste no Carranza pero sí Pablo González y demás en qué sentido se les llamaba bárbaros bueno uno ya lo mencionaste tú eran bárbaros porque no compartían esta tradición secular mexicana del catolicismo había mucho ahí mucho laico mucho ateo también son bárbaros porque la presencia del estado el estado como institución en el norte era más delgada estaban lejos del centro lejos del estado entonces pues resolvían sus problemas de una manera muy autonómica y los del centro estaban muy acostumbrados a resolver todo mediante tradiciones seculares entonces eso es estos son los bárbaros del norte sonorenses en el caso de los del noreste de los de Pablo González muchos son exmagonistas hay mucho laicismo mucho jacobinismo está Antonio Villarreal o sea fusilaban fusilaban imágenes y bueno todo lo que tú ya sabes ¿no? y luego está la pregunta del del zapatismo si esta frase que también se le ha adjudicado a Lampedusa al del gato pardo ¿no? de tenemos que hacer un cambio para mantenernos iguales el el problema del zapatismo yo lo vería de la siguiente manera es una población vieja a diferencia de los norteños los zapatistas estaban ahí bueno los morelenses estaban ahí desde el periodo prehispánico los clahuicas y demás con una relación conflictiva con los aztecas por eso Hernán Cortés no es tan mal recibido en esa zona porque los clahuicas habían padecido mucho el dominio azteca convivieron durante mucho tiempo haciendas y comunidades hay una conquista espiritual hay una religiosidad enorme en toda esa zona entonces eso es lo que ellos consideran no bárbaro ellos consideran civilización haber sido castellanizados y haber sido cristianizados y demás cuando llega la revolución lo que están buscando los habitantes de las comunidades campesinas de Morelos es muy difícil decirle Morelos en general está Cuernavaca Jojutla Cuautla que son ciudades modernas vamos a decirlo así mestizas y está la zona rural entonces la zona rural Enrique había tenido gobiernos de usos y costumbres con cargos durante muchos años durante decenas de años entonces el crecimiento del estado porfiriano que llegaba a través de agencias que venían del centro de México un gobernador designado como virrey como procónsul desde el centro desde la capital del país eso lo rechazan y por eso ellos en el plan de Ayala es muy claro es recuperar tierras y es también fortalecer a los gobiernos pueblerinos de usos y costumbres por eso no quieren cambiar y el plan de Ayala es un plan en la primera redacción porque hay dos redacciones la de 11 y la de 13 en donde ellos están dispuestos a convivir con las haciendas siempre y cuando devuelvan las tierras subrupadas no exageren en el acaparamiento de tierras es lo que ellos han vivido durante durante pues tres o cuatro siglos desde el siglo 16 están ahí las haciendas en Morelos ahora respecto al abuelo de de Zapata Zapata se apellidaba Zapata Salazar los dos apellidos eran de familias muy conocidas en la región familias que tenían bueno desde la independencia estaban ahí por lo menos los Salazar los Zapata pero el que hayan apoyado a Maximiliano no es extraño y tú mismo lo respondiste las las leyes de desamortización de Juárez de Lerdo de los de los liberales pues dejaron desprotegidas a las comunidades indígenas les quitaron parte de las tierras en común que tenían y Maximiliano en cambio llegó con esta visión europea en que las comunidades tienen tierras las monarquías europeas tenían siglos luchando contra la iglesia católica como propietaria de tierras era su gran su gran competidor Maximiliano era en ese sentido un medio liberal impactado por las revoluciones del 48 y además llegó a México y con una política vamos a decir proteccionista asistencialista la junta en contra de los menesterosos y demás hay que entenderlo así intentó digamos combatir esa parte se acercó a las comunidades porque tenía esta posibilidad de revertir algunas comunidades vieron la posibilidad de revertir las leyes de desamortización y de recuperar algunas tierras en común que tenían los pueblos entonces no es que sea ni traidor no lo veamos moralmente es la complejidad de la historia la complejidad de la historia ahora esa complejidad bueno pasamos de los bárbaros del norte de esta cultura no cultura para los del altiplano que abre el espacio para que a partir del plan de Agua Prieta haga su aparición un personaje que tú conoces muy bien que cala hondo en la definición de lo que va a ser la cultura mexicana del siglo XX la promoción de la cultura mexicana la promoción de los temas clave de la cultura mexicana y casi diría las disciplinas como es José Vasconcelos Álvaro Obregón lo incorpora como rector de la universidad nacional y después como ministro de educación en donde Vasconcelos en muy pocos años dos, tres años despliega todo el proyecto del estado cultural mexicano de la posrevolución que es tan poderoso el proyecto que todavía tiene sus vigencias no digo sus vigencias pero su vigencia no podemos nosotros todavía dejar de 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 reconocer en la cultura mexicana esta impronta que nos hace que nos lleva casi a la obligación de seguir promoviendo al moralismo de seguir promoviendo a Frida de seguir promoviendo digamos todos los que fueron los referentes ideológicos de este proyecto cultural nacionalista con el que los bárbaros del norte de alguna manera tratan de resolver es mi lectura un problema de legitimidad que tienen en el altiplano es vía la cultura que el estado fundado por los sonorenses va a cobrar una cierta paz y una cierta estabilidad y es por la vía de la cultura y de la educación Sí absolutamente ¿cómo entender este momento político de la posrevolución que funda digamos los elementos de presentación de México al mundo a partir de la revolución mexicana? Sí yo lo vería así Enrique efectivamente llegan los bárbaros del norte vamos a decir los honorenses desplazan a todo el aparato a todo el gabinete carrancista de la huerta Obregón Calles y demás van a constituir en gobiernos sin lugar a dudas el primero en importancia bueno no quiero yo demeritar Adolfo de la huerta Obregón fue muy importante Calles lo será de otra manera entonces como te decía los en todas las facciones revolucionarias había esta atención esta llamada hacia la educación no es privativo de Álvaro Obregón pero Álvaro Obregón le hace responsable a Vasconcelos le entrega este ámbito de la vida pública y Vasconcelos lo primero que hace es vamos a crear la Secretaría de Educación aquí hay una cosa importante Enrique seguramente has oído no cientos miles de veces reclamos contra la situación de la educación mexicana muchas veces con una perspectiva miope dice no el responsable es el sindicato que no deja no es mucho más complejo México creó por primera vez una Secretaría de Educación pero con el nombre de Instrucción en 1905 éramos independientes desde 1821 o sea pasaron cerca de 85 años en que la educación no fue prioridad para los gobiernos de México el primer secretario de Instrucción es Justo Sierra 1905 luego llega Vasconcelos 1920 21 y dice la instrucción no es suficiente vamos a crear una Secretaría de Educación olvidémonos de la Secretaría de Instrucción incorporemos la parte de Instrucción o sea la parte escolar salones escuelas maestros alumnos planes programas pero agreguemosle algo más que es la educación y esa diferencia entre educación y Instrucción se llama cultura se llama arte se llama también responsabilidad ciudadana moral todo eso está en Vasconcelos entonces Vasconcelos dice un país revolucionario tiene que tener una cultura México no podía tener simplemente la imagen internacional de ser un país de violencia entonces toda una estrategia para aprovechando aprovechando la revolución su carácter épico porque indudablemente tenía un carácter épico entonces fíjate que el arte que desarrolla Vasconcelos es en cierto sentido un arte épico es la novela de la revolución es el muralismo lleno de colorido comparemos por ejemplo José María Velasco siempre pinta volcanes dormidos así en planicies están al fondo el popo y el isla muy bonitos muy nevados a veces hay un ferrocarril por ahí alguna hacienda con la revolución llega el doctorat no hay un volcán dormido en el doctorat todos están en erupción en fin es un arte que va de acuerdo al proceso revolucionario entonces ¿en qué sentido una música nacional una novela de la revolución un muralismo lleno de colorido que el muralismo es enseñanza de la historia sin necesidad de leer para analfabetas pero ¿quién es el protagonista fundamental? es una historia muy maniquea la del muralismo pero indudablemente hermosa o sea el pueblo valiente toma las armas siempre pone a los plutócratas a la oligarquía a los ricos con caras decadentes en fin es la exaltación del indígena la exaltación del indígena indudablemente entonces ese es el arte que Vasconcelos entendió además un arte muy barato Enrique era simplemente confiarles a estos pintores ahí están las paredes grises de los edificios coloniales llenenlas de color y bueno yo creo que a mí no deja de extasiarme cada vez que veo una de estas en la escalera de Palacio Nacional o las paredes de San Ildefonso de verdad esa combinación de los edificios viejos pétreos religiosos con ese colorido revolucionario a mí me sigue fascinando y Jorge me voy a morir enamorado de ese arte y es la novela de la revolución y es la música nacionalista y bueno es una maravilla y eso fue Vasconcelos ciertamente una última pregunta de esta deliciosísima conversación querido Javier tiene que ver con con la revolución mexicana muchos años después sí en 1978 68 años después de la revolución sí el historiador Stanley Robert Rhodes publica aquel polémico libro sobre ha muerto la revolución mexicana en el que escriben ensayos Cabrera Luis Cabrera Don Daniel Silva Gerzo Iturriaga Silva Gerzo Antonio Dios Otto y Gama Leopoldo José José Revueltas y Vicente Lombardo Tolerano es en 1978 10 años después del movimiento 68 8 años después de la visita de Echeverría a la UNAM que seguramente te tocó como estudiante sí estuve ahí en el auditorio de medicina en el auditorio donde me lanzaron una pedrada al presidente Así es El libro plantea la vigencia de la revolución mexicana y nada más ad hoc para Don Daniel José Villegas que era un hombre de muchas preguntas que estimulaban a los historiadores a la fábrica al trabajo en la fábrica de historia como la como la concibió él a 110 años de la revolución y siguiendo esta pista de de Rose ¿Qué es la revolución mexicana en términos de su presencia ideológica política cultural hoy en México? 110 años después de una de las revoluciones sociales más importantes del siglo y del mundo después de la mexicana vino la la rusa la soviética en el 17 y es esta presencia digamos como tú bien lo dices la que es este emplazamiento el que obliga a los gobiernos de la revolución a tratar de generarle una imagen distinta al país al día de hoy ¿Qué es la revolución mexicana? Yo no sé si a la revolución se la llevó la muerte la muerte del propio PRI cuando el PRI que pues era el dueño de la patente de la el dueño tricolor de la patente de la de la revolución de ese acontecimiento histórico como le llamó don Jesús Reyes Heroles la revolución era un proceso de autotransformación nunca termina decía don Jesús porque porque está sometido a un proceso de autotransformación siempre tiene la capacidad de la revolución de adaptarse estaba hablando de las presidencias sí claro esto lo 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 escribe en uno de los tomos de las introducciones de su liberalismo mexicano hasta qué punto él murió y puede morir una revolución yo tengo para mí que no no obstante la la desaparición del PRI en tanto fuerza política partidaria quedan muchísimos elementos de cultura política y tú eres un especialista en esto que sobreviven pues hay hay usos y costumbres sociales y políticos que sobreviven estoy pensando mucho y perdón que me extienda en las afirmaciones de Francisco Bulnes en el clásico estudio sobre el verdadero días de la revolución mexicana en donde sugiere que hay elementos por los cuales el porfirismo va a trascender al grado que Vasconcelos algún día que le preguntaron por el PRI habló de un porfirismo dice el PRI es realmente un porfirismo de tipo colectivista por lo cual está sugeriendo toda una permanencia pero Javier ¿ha muerto totalmente la revolución mexicana o que sobrevive de ella? a ver yo te voy a contestar Enrique es una pregunta muy complicada porque me lleva a otras a otro tipo de reflexiones a otro tipo de argumentación pensemos primero en otras revoluciones y yo sigo aquí a mi maestro Katz en el sentido de que las comparaciones pueden ser muy útiles si uno ve la revolución francesa finales del siglo 18 bueno en el siglo 19 hubo restauraciones monárquicas ¿no? o sea volvió la monarquía en el país que había inventado la república o al menos la república en Europa si uno ve la revolución soviética ¿no? y ve por ejemplo a la Rusia de hoy también se preguntaría si ya murió la revolución soviética lo mismo podríamos decir de China la conclusión a la que estoy queriendo llegar es ninguna revolución Enrique ni la ha habido ni la sabrá que puedan resolver todos los problemas sociales políticos culturales de un país porque los problemas sociales políticos culturales de un país son en cierto sentido irresolubles la condición humana es que siempre vamos a tener problemas siempre va a haber ámbitos por mejorar y siempre habrá unos grupos que sean beneficiados por un digamos un cambio histórico y grupos que sean al contrario perjudicados entonces las revoluciones no resuelven no hay una obra de ingeniería social perfecta no la hay ni la va a haber luego ¿qué sobrevive de la revolución mexicana? yo te diría todos los fenómenos históricos en el mundo sobreviven parcialmente entonces cuando se haga la pregunta tuya es en el 2020 pero puede haber sido hecha en el 2520 y la respuesta va a ser pues México siempre va a ser siempre va a ser un país que tuvo culturas originarias fuertes no integradas no era país eran distintas culturas originarias no estaban vinculadas no estaban integradas como país los mayas los mixtecos los aztecas eso lo sabemos todos pero existían esas culturas luego hubo una conquista y a partir de esa conquista se integró una especie de nación pero no podemos negar que hubo una conquista luego nunca podremos negar que hubo tres siglos de coloniaje en donde se nos impuso una distinta religión un distinto lenguaje distintas formas de economía distinta cultura tuvimos un siglo XIX débil eso nunca lo podremos ocultar perdimos territorio cuando hablo de debilidad hablo de perder territorio de haber sufrido una invasión extranjera como la francesa tuvimos una revolución y siempre el historiador del 2500 siempre va a decir en México hay reminiscencias algo quedó de una revolución cuando era más cercana la revolución la impronte era mayor y ahora conforme nos hemos ido alejando pues ya los referentes históricos pueden ser otros la democratización la competencia electoral la democratización del país pero siempre seremos un país que tuvo una revolución agraria nacionalista popular que no llegó a resolver todos los problemas que se propuso no de ninguna manera así son los movimientos sociales pero siempre siempre tendremos que reconocer que hay ese ingrediente algo nos va a quedar siempre en la cultura mexicana algo de cultura revolucionaria y yo creo que lo mejor que debemos conservar es lo que no debería desaparecer si me preguntas que está vigente yo diría un compromiso de mejoramiento social la palabra igualdad a veces genera rechazos pero si un compromiso de mejoramiento social de amplias capas de la población eso no se ha cumplido o sea no puede ser que un país revolucionario 110 años después siga sufriendo los márgenes de pobreza que nosotros sufrimos es inaceptable entonces es uno de los retos ese es uno de los compromisos revolucionarios que quedan y el otro compromiso revolucionario que queda no se ha cumplido del todo es el de madero la democracia entonces para mí que tenemos que hacer en el resto del siglo 21 acabar con la desigualdad denigrante o sea infrahumana que tenemos en algunas en algunas áreas del país y cada vez crear un partido un país perdón más democrático eso es todo no no se logra ni fácil ni pronto son procesos como todo en la historia pero ¿sabes qué Enrique? hay que iniciarlos hay que arrancar eso es todo quizás siguiendo tu ruta interpretativa podría decirse que hay un principio político fundamental que permanece madrista que es la no reelección el sufragio efectivo no reelección como el fundamento democrático que se planteó a finales del siglo los 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 barros del norte creyeron que lo cambiaron creyeron que era fácil y 16 años después hacen una reforma por la cual se intenta la reelección presidencial con con Obregón en 27 y 28 y y bueno pues este esto lleva al sacrificio del propio presidente electo que solo duró 17 días 16 días de electo así es entre un principio es un principio que permanece porque está como en la arquitectura de la de la vida política y del estado de la estabilidad de México cuando la la reelección es un tema muy delicado que estuvo en la entraña de la revolución misma y no obstante la derrota de Madero es un principio que ahí está y que sigue yo creo que muy presente como como brújula de la vida política de México sí pero nada más a nivel presidencial ya y a nivel gobernadores o sea poder ejecutivo al más alto nivel porque ya se permite la reelección a nivel municipal y la reelección legislativa pero sí hasta hoy la reelección del ejecutivo nacional y de los ejecutivos estatales los gobernadores está todavía digamos vetada como que en nuestro imaginario preferimos seguir con esta propuesta maderista ¿no? Claro además cuando hay países que no sólo no no sancionan la reelección de pleno sino han recortado como fue el caso francés la duración de los ejercicios presidenciales pero bueno este es un asunto muy importante con el cual queremos despedirnos y agradecerte querido Javier toda tu experiencia toda tu sabiduría eres uno de los historiadores que están marcando la ruta a quienes vienen como presidente del Colegio de México hiciste una gran labor de preparación del colegio nuestra alma mater del colegio hacia el futuro y eso te está haciendo muy reconocido pues justamente a propósito del aniversario del 80 aniversario del Colegio de México fue muy celebrado el discurso que en esa ocasión pronunciaste yo no tuve la oportunidad de estar en la ceremonia pero fueron muy comentados tu discurso y el de otro expresidente del colegio Andrés Lira también historiador por cierto parece que los historiadores siguiendo el ejemplo de don Daniel José Villegas se involucraron en la conducción de esa nave maravillosa que para México para la cultura de México representa el colegio de México Javier muchísimas gracias te volveremos a convocar para que las veces que quieras Enrique de verdad me encanta la idea nos beneficiamos de tu de tu madurez intelectual y de de la serenidad con la que siempre sabes plantear los asuntos más complicados te lo agradecemos muchísimo y bueno pues nos nos preparamos para ver este programa a partir del día de hoy y durante toda la semana en la que se conmemoran los 110 años de la revolución mexicana Javier muchísimas gracias un gran abrazo el agradecido soy yo mi querido Enrique un gusto platicar contigo y bueno seguiremos ojalá me invites en otras ocasiones porque me encanta platicar de estos temas sí señor muchísimas gracias adiós Enrique gracias y adiós a tus televidentes gracias 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 ¡Gracias!